Comienza la recta decisiva en la Liga DirecTV by Spalding, presentada por Rotary Kraus. Los felinos de una nueva chance finalista, el campanil y otro gran desafío. Ahí está Mauricio, triple del campanil Mauricio Sistema. Comienza la gran final de la Conferencia Centro, Colegio Los Leones vs Universidad de Concepción. Acá bueno va, el campanil está en la final de la Conferencia Centro, jugará frente a Leones Riquinfue. Domingo 18 horas y lunes a partir de las 20.30 horas, solo en CDO, el canal de todos los deportes. Conferencia Centro, Colegio Los Leones